El chivato florecido El elegante eucalipto tenía el color del taller del pueblo donde nacía. El río corría tan cerca que el orgullo de torrente era un pájaro cantando al camarón al anclado. La imagen de un pueblo entero, sudor, sueño y amo acero que siguió con la hermandad de mi alobre y cotidiana del indio y el obredor. Cuando empezaba en el arco las fueron brillas puntuales y acaban hacia el pinazo. En puerto, polvo y ramaje y en la siesta el viento norte la soledad y el silencio soñaban llantados gordos corredores y remansos. El aire olor hace rí El hombre aire y quebracho pirasco, vacate y agua y barranca montarás Era tan linda su estampa de caranda y la pacho le robaron la barrera la flora de la ciudad 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 tan solo me quedaron loco yo la siempre he tomado pirasco acerca que he hendido su inmonte se hizo recuerdo nostalquia horizonte envidiana sentí que la vallero recumbando desde el alba y se hizo muerto en mi pecho la canción americana y se hizo muerto en mi pecho la canción americana la canción americana